En el año 2086, dos extraterrestres pacíficos viajaron a la Tierra en busca de ayuda. A cambio, nos dieron información para nuestro primer viaje intergaláctico, abriéndole a la humanidad el camino hacia las estrellas. Nosotros reunimos un equipo de individuos excepcionales para proteger a la Tierra y a nuestros aliados. Valientes pioneros, entregados a los más altos ideales de justicia y dedicados a proteger la ley y el orden más allá de las nuevas fronteras. Estas son las aventuras de la Patrulla Galáctica. La Patrulla Galáctica